O sea, gestionamos tierras de aquí de toda la zona, de ocho municipios alrededor. Entonces yo soy el presidente de la cooperativa. Vale, cooperativa de este municipio. De este municipio, sí. Pero es una cooperativa de explotación común de tierras. Es decir, todo aquel agricultor, aquel que quiere tener disposición de integrarse dentro de un sistema participativo agrario, entra dentro de la cooperativa y tiene voz y voto y decisión. Así es como funcionamos nosotros. Entonces, o aporta tierra, porque la cosee, porque la ha heredado, o entra como colaborador, como trabajador participativo. Entonces, lo que hace con su incremento de explotación es ayudarnos a conseguir un volumen fijo en mercado, pero esto es nuestra cooperativa. Y luego, las personas que están queriendo entrar en un mundo participativo agrario, pues aprender de nuestra experiencia. Con nosotros, con nuestra maquinaria, con nuestra experiencia y entrar en las líneas de mercado, que es lo difícil. La comercialización agraria es muy complicada. Entonces, un poco de la mano de, por decirlo así, los nuevos entran de la mano de los que ya llevamos esta experiencia. Y así nos vamos regenerando generación tras generación. Es una cooperativa al uso convencional. Porque debido a lo que ha ocurrido aquí en este territorio, como ves, aquí ha habido una transformación del medio. Todo se ha transformado. Aquí hubo un replanteamiento, una nueva planificación de regadío. Hubo que destruir todo lo viejo. Ya ves, está todo arrasado. Prácticamente árboles, cequias, caminos, nidificaciones, donas boscosas, casetas de monte. Todo se destruyó para crear un nuevo hábitat que está todavía resurgiendo. Es decir, hacer una concentración parcelaria y luego instalar y dotar de un regadío lo más eficiente y moderno posible. Que son riegos de dispersión con una tecnificación y un telecontrol. Así es como está, si tú te fijas en estos campos, produciéndose. Esto es lo que se está haciendo. Entonces, claro, estamos en una fase en la cual prácticamente está todo destruido. Entonces, hay que volver a crear. Crear hábitat, crear nidificaciones, crear zonas de reposo de aves. Pero claro, esa destrucción no depende de vosotros. No, porque ha sido impuesta. Ha sido una posición impuesta debido a la deficiencia de agua que teníamos en las reservas del Pirineo. Y que a partir de ahora, la dotación de agua que hay en los embalses del Pirineo, hay que repartirla y hay que cuantificarla. Y estos regadíos, pues tienes un manejo y un control. Por ejemplo, ayer llovió y en el momento que llueve nosotros dejamos de regar. Los regadíos anteriores que eran regadíos de inundación. Hubo que destruirlo todo porque debajo de esta tierra, aunque no lo veas, todos esos dispersores llevan una red de tuberías. Debajo de tierra hay una conexión desde los pantanos a unas centrales que tenemos de control. Para que un guarda nos controle y nos abra los grifos de los riegos. O sea, está todo por debajo de tierra, todo minado. Minado de tuberías y luego salen los dispersores que ves tú, que es para facilitar la lluvia cuando tengamos disposición. O sea, tener una comodidad de riego. Cuando no nos llueve, nosotros le damos a los programadores que tenemos. Desde un teléfono móvil podemos encenderlo. Yo hago una llamada a mi programador y él se enciende y puede regar. Vale. Es un sistema muy moderno de gestión. El control lleva, todas las casetas que nosotros tenemos, llevan una señal de detecontrol vía satélite. Que podemos visualizar nuestros campos para saber las deficiencias nutricionales y deficiencias hídricas. Es una agricultura ya industrializada a tope. Lo que se está creando aquí es un modelo de agricultura muy industrializada y muy, muy productiva. Convencionar. Entonces lo que ocurre es que yo cuando me entero del movimiento Enredados, porque al haber esa transformación hubo que hacer unas grandes inversiones económicas y no todo el mundo estaba dispuesto a afrontarlas o creían que esto era una locura. Entonces, bueno, cooperativas como la nuestra, otras personas un poco con más capacidad económica o con más disposición lo que han hecho es apostar por la zona. Apostar por la zona, hacer una inversión y una mejora. Pero ahora ocurre que muchas personas por imposición económica se han marchado. Entonces cuando venimos nosotros, los más jóvenes o los que estamos ya más organizados, les hacemos una propuesta. Si usted integra su tierra con nosotros, le podemos ofrecer esta rentabilidad. ¿Vale? Y un trabajo. Pero nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado. Realmente nos hemos equivocado porque hemos destruido el medio y podíamos, con esa dignificación, manejar miles de hectáreas con tres, cuatro personas. Entonces lo que hacemos es, todavía despoblamos más el territorio, despoblamos más las poblaciones. ¿Pero qué fue la propuesta esa? ¿De quién fue la propuesta? Que ha dejado la mitad. No te entiendo. ¿Has dicho que has dejado la mitad una propuesta? No, la propuesta es la siguiente. Hay una zona que se dejó sin deteriorar, que fue la Huerta Vieja. Huerta Vieja, que no sé si conoces, la has visto. Huerta Vieja es una infraestructura diferente a esta. Y entonces había la opción de o hacer lo mismo que aquí, arrasarlo todo, o un grupo de personas que hiciesen una agricultura en esa zona más humanizada. Entonces, como aquello todavía, aunque se ha transformado mucho y se ha deteriorado mucho Huerta Vieja de lo que era anteriormente, en los antiguos huertos de Cadesaso, donde la gente podía comer, alimentarse y proveerse, lo que se ha hecho es, nosotros, que ya hemos cogido el error que hemos cometido, es destruir una zona y no dejar árboles y pájaros, es decir, vamos a prevalecer Huerta Vieja como un semillero de vida, como un semillero humano, para contrastar lo que es lo que no debemos hacer, nos hemos equivocado, pero asumimos que es un error nuestro, y vamos a empezar por Huerta Vieja a ejemplarizar o copiar unos modelos nuevos de agricultura más humanos. Y desde ahí, desde luego, ese semillero que vamos a hacer, lo podemos diversificar por estas zonas para crear una nueva riqueza, un nuevo ambiente y una nueva forma de vida. Eso fue el propósito de nuestra cooperativa. Entonces, contactamos con Rurales Enredados y vemos que aquí hay una posibilidad de personas muy, desde mi punto de vista, muy inteligentes y que tienen la disposición de venirse a medios rurales, aunque sean inhóspitos. Es decir, poca población, no mucha vegetación, paisajes transformados brutalmente y que es una, como una, es un reto de titanes. Lo que estas personas, si se quedan en asentamiento, va a ser un reto de titanes para ellos. Porque va a ser demostrar de Huerta Vieja que se puede crear un sistema sostenible, humano y ejemplar. Cooperativa El Sabinal. ¿Y qué municipal incluye? Bueno, ocho municipios. Lo que pasa es que nosotros, todos de Monegros, desde Perdiguera, Alfajarín, Leciñena, Farlete, Alcubierre, Cap de Sasso, Huerto, Sariñena... No sé si me he dejado alguno. ¿Y cuántos son? ¿Cuántas personas? Bueno, no, ya estamos. El tema es que, como te he dicho, tenemos una tecnificación en mecanización, tanto de riegos como de maquinaria, tractores, cosechadoras, que con cuatro o cinco personas podemos manejar nuestro volumen. ¿Vale? Incluso es más. Con tres personas podríamos manejar un volumen de 2.800 hectáreas. Entonces... Ah, joder. Sí, claro. Te he dicho que esto es todo tecnificado. Yo estoy aquí, desde aquí, hago una orden, vía satélite y enciendo y apago riegos. Nuestros tractores ya trabajan todos con GPS, llevan unas antenas que pueden dirigirse, yo los puedo dejar labrando y os labran. O sea, es una tecnificación, ya es lo último, lo último en agricultura. ¿Y por qué quiere cambiar? ¿Por qué quiere cambiar? Por muchas razones. Principalmente porque hay una razón económica, una razón de crisis, que lo que se demanda es todo lo contrario. Es decir, nosotros lo que éramos, hasta antes de la crisis que surgiese... ¿Qué año fue? Bueno, la crisis fue hace tres años. Estamos hablando del año 88, es cuando empieza todo el movimiento a cambiar. Nos vamos dando cuenta que nosotros, lo que somos, somos fábricas de producir alimentos para personas que están concentradas en grandes ciudades. Las personas de las ciudades nos demandan camiones y camiones y nosotros lo que hacemos es integrarles pues cantidad de tomates, pimientos, venga. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de poquito, si sigue esta crisis acuciante y sobre todo la crisis del petróleo, que es la que más nos preocupa, va a ocurrir lo siguiente. Que esas personas que nos están comprando los tomates en los mercados de las ciudades no van a tener disposición económica para comprar tomates en la ciudad. Y van a tener que buscar una alternativa, un socorro, una necesidad básica que es la alimentación. Entonces van a venir a los pueblos, pero se van a encontrar con un freno, con nuestra propiedad. Van a decir, oh, esto es mío, esto es mío, porque yo me lo he currado. Yo cuando era joven, yo tengo manos, yo tengo arrugas de estar al sol, trabajar la tierra, yo me lo he currado. Si entro en los sistemas especulativos de plusvalía, puedo decirles que, oh, como es mío, si queréis, dadme. Pero como no tienen dinero, no me van a dar. ¿Cuál es la siguiente solución? ¿Nos damos bofetadas? Bofetadas no me interesa, yo soy una persona de paz. Yo no quiero bofetadas. Entonces, nosotros nos avanzamos en el tiempo, vemos una visión de futuro que esto va a ocurrir en breve, por la crisis económica. Va a haber gente de ciudades que va a venir a los pueblos a buscar alimentos. Y nosotros tenemos todas las herramientas, todas, riegos, tractores, máquinas, infraestructuras, transformadoras, en disposición de trabajo. Entonces decir, bueno, ¿para qué quiero producir tanto si no va a haber quien me lo compre? ¿Para qué quiero producir yo tantos camiones de tomates, tanta transformación, si no va a haber quien me lo compre? O sea, todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo el esfuerzo, toda mi juventud, la he quemado, va a saco roto. Entonces, como vemos ya el futuro, como está devanando, decimos, bueno, pues, ¿qué solución vamos a tener? Porque, claro, nosotros tenemos máquinas que cuestan dinero, tenemos riegos que nos cuestan dinero. Entonces, es un estúpido lo que hemos hecho. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a crear un grupo de personas quienes estén dispuestos y con una ética, una conciencia y unos valores que vengan a trabajar a nuestra cooperativa. Y esa cooperativa, ese grupo de personas, hacer una red, que podría ser entonces una cooperativa integral que consumamos directamente de nuestro propio consumo de cooperativa nuestros propios alimentos. Es decir, hacer una cooperativa de autoconsumo dentro de la propia cooperativa. Y que a la vez, estas personas se integren dentro del medio natural y participen en los sistemas productivos. Es decir, saber cómo se cultiva un tomate porque las plagas bien cómodamente, yo entiendo que el trabajo y la agricultura sobre todo tiene que salir de la etiqueta del sacrificio, del esfuerzo, del sudor y del cansancio. La agricultura es un gremio en el cual se desarrolla uno personalmente mucho porque está con los cuatro elementos trabajándolos y manifestándolos y entonces lo que pretendemos es decir, tengo dos opciones. O sigo con la dinámica hasta esto se baja el telón que puede ser dos, tres años o hago el llamamiento a la gente de ciudad para que venga ya nos conozca y se quiera integrar con nosotros. Y un señuelo para conocernos y saber quién eres, cómo piensas es dejarles un testimonio como huerta vieja para que ellos empiecen a trabajar. Vengan, conozcan la zona, nos conozcan a nosotros, intercambien y se queden a trabajar. Claro, pero de toda esta cantidad de gente que ha venido es imposible. Bueno, esto es un mercado de afectividad amistosa, lo que digo yo. Esto es un encuentro de las personas lo que hacen realmente satisfacer unas necesidades que tienen básicas, que es afecto, amistad. Pero a pesar de esto después siempre quedarán personas que querrán un poco participar o colaborar. Y una piedra mueve otra. el garbo, que es el garbo, es el movimiento, el movimiento se demuestra andando. Entonces, esto es el primer paso que hemos dado para hacer el cambio que te he dicho, volver gente de ciudad al campo a trabajar. Son sesiones. Sí, son sesiones. Pero bueno, esto es un espacio cedido simplemente para evitar el encuentro, para disfrutar como un recreo. Realmente, el verdadero trabajo va a venir cuando este encuentro acabe y las personas que deseen trabajar se integren ya en Huerta Vieja. Entonces, hay que planificar ahí de qué forma y dejarlo ya muy bien consensuado de qué forma queremos sobre las parcelas y sobre los lugares establecer un nuevo sistema de vida y qué personas realmente se comprometen en un determinado tiempo a hacer una estrategia de vida. Guau, qué difícil. No, no es difícil. Es tan sencillo como dejar el corazón abierto y lo que sientas. Sí, y no... Claro, no sé lo que hacen esos. Yo ayer estuve dando un paseo enseñando Huerta Vieja y yo veía gente que ponía cañitas o ponía señales. Cada uno va sintiendo lo que va sintiendo y se expresa. Pero claro, ¿qué ocurre? Por eso está consensuado con los habitantes. Ellos saben de todo esto. Bueno, aquí hay dos cosas. Los habitantes es el pueblo y nuestra cooperativa es nuestra cooperativa. Las personas que posible se queden después van a negociar con la cooperativa, no con el pueblo. Después vendrá la siguiente labor. Es que me vas acelerando. La siguiente labor es que si lo conseguimos, si conseguimos que un grupo de personas se integre dentro de nuestra cooperativa y quiera trabajar con nosotros en común, nosotros lo ideal sería ya transmitirlo al pueblo con unos valores que nosotros somos personas que queremos trabajar aquí y con este programa de trabajo y hacer un pueblo de vida diferente. Es decir, colectivizar todo el pueblo, no solo la cooperativa, lo que nosotros trabajamos sino todo el pueblo y aprovechar los almacenes, los apriscos para dar un uso a transformación de alimentos y hacer una venta directa desde aquí como un centro de consumo. ¿En tu cooperativa hay otro proyecto? ¿Que hay otro terreno? Bueno, en mi cooperativa y como habéis planteado todo esto, ¿ha pensado otro lugar? ¿En otro municipal? No, de momento no porque realmente como tú hubieras dicho has hecho un suspiro como diciendo esto es muy largo, ¿no? Entonces, la dotación de tierra que se da en Huerta Vieja se puede incrementar según si hubiese mucha demanda de personas se puede incrementar. Podríamos llegar hasta las 400 o 500 hectáreas en Huerta Vieja para cultivar humanamente porque Huerta Vieja es un enclave que hay que conocerlo, hay que manifestarlo. Huerta Vieja es la detención de un río a través de un azuz donde se abren dos cequias de riego y forma como un corazón. Entonces, lo que hemos prestado es este refugio, este corazón es lo que queremos trabajar porque además está protegido como un foso de un castillo por las dos cequias. Es una salvaguarda para que nada puede penetrar y este corazón es lo que queremos integrar. Esto habría que verlo con un plano pero no sé si me ha escapado no sé si ya es un bolígrafo y te lo dibujo. Lo que va a hacer es, volvemos otra vez al ejemplo de las ondas magnéticas. Es decir, esto, lo que pasa es que en este caso no estará el santuario sino que aquí estará Huerta Vieja. Vendrán gente de todos los lugares a ver la diferencia. Irá haciendo su propio bombeo. Es decir, poco a poco conseguiremos que de ese corazón haya unos impulsos, unos latidos e irán creando nuevos círculos. Y estos latidos nuevos círculos y se irán extendiendo a otras naciones, a otras geografías, a otros espacios. Pero ese proyecto... Y desde aquí ya íbamos haciendo anillos. Vienen al pueblo a vivir, acá de Sasso, se establecerán sus casas con sus familias, tendrán niños, tendrán una nueva enseñanza de vida, sabrán lo que es destruir, lo que hemos hecho, lo que hicimos mal y lo que es hacer el bien. Sabrán la diferencia y desde allí crearemos un nuevo sistema de vida a través de las escuelas. Pero, claro, en ese proyecto parece que no es... Esto es como un cuento, con lo bien colorado el cuento se ha acabado. No, parece que no es complicado, no sé, no está pensando cómo son los propietarios. ¿El propietario no hay? ¿Propietario? ¿No hay? No, pero cuando, por ejemplo, cuando tú vas ocupando un lugar en la zona rural, lo primero que preocupas es que, pero una vez, no sé, ¿puedo seguir viviendo aquí? ¿O no? Es una... creo que es una consideración bastante básica. Si puedo seguir viviendo ahí, porque ese lugar nadie lo compró. Hay una frase que no es mía, que es ya que no hay paisaje sino paisanaje. Nosotros, nuestra cooperativa brinda, regala, por decirlo así, estos espacios gratuitamente. Sí. Es decir, todo este espacio gratuitamente para que el que quiera trabaje. Luego, ya veremos si las personas que son, 8, 10, 15, 20, les buscaremos una casa y un espacio para vivir. Y luego ellos tendrán que autogestionarse ya. Sí. Preparar su casa, preparar sus huertos, porque aquí también va a haber huertos y empezar de una forma a trabajar todos conjuntos. Sí. La escuela se abrirá, el poblado empezará a tener una tienda de servicios, empezará probablemente a haber un panadero, una persona que haga pan. O sea, no solamente seremos campesinos y agricultores sino que en el Cade Saso que estará aquí, no sé si sea, Cade Saso que estaría aquí las casitas, aquí con sus chimeneas echando humo, aquí estarían las casitas, todas las casitas. Bueno, pues en Cade Saso, si aquí hay una demanda de personas, vendrán aquí a vivir. Y aquí pues habrán el pan, habrá algún garpintero, habrá alguno que cuide los ancianos, habrá alguno que hará el servicio de taxista para que los ancianos hay que llevarlos a los centros médicos y poco a poco esto se empieza a dar vida, que es lo que te he dicho antes, empezarle a dar vueltas a la rueda. Sí, lo que quiero refluir es como, creo que es muy diferente una cosa así que pasa en la ciudad si no le preocupamos tanta cosa, tantas tierras, porque en la ciudad no hay mucho espacio, sin embargo, en los campos no. No, pero ha llegado un momento en el cual todos somos conscientes de que nos necesitamos, oye, esto no es la rípe, si es preta sale. Sí, es una rípe. Todos somos conscientes de la necesidad que nos necesitamos. Es decir, yo no puedo estar sin ti y tú no puedes estar sin mí. Entonces, si las personas realmente de las ciudades no pueden pagarme los alimentos, tendrán que venir aquí. Sociabilizan en el entorno, yo se lo brindo gratuitamente. ¿Qué recibo a cambio? Ahora viene el ego de las personas. ¿Qué ego tengo yo? En este momento, si lo regalo ninguno, ya doy una manifestación de que mi interés no es económico. Yo no quiero lucrarme aquí. Claro, tiene una ideología ahí. Mi interés es que realmente yo tengo ya un sistema hecho y no quiero que mi castillo de Neype se me derribe. ¿Cómo me sostengo yo? Porque yo, bueno, ya tengo una cierta edad. Pero que todo lo que yo he luchado, he peleado durante toda mi juventud, se mantenga. Mi cooperativa, venga gente joven nueva, se integra dentro de la cooperativa y en cierto modo le cederé el testigo gustosamente a otras personas para que ellos continúen con la dinámica, por ejemplo, que nosotros llevamos, el pueblo, las granjas, lo que sea. Y yo ya me jubilo, me retiro y una vida más tranquila. ¿Vale? O comparto labores, es decir, yo ahora trabajo casi 15 horas diarias. Pues en vez de trabajar 15, solo trabajo 4 y otro compañero, compañera, trabajará el resto. O sea, no tengo por qué asumir yo tanta función porque entiendo que no lo voy a necesitar tanto para vivir. ¿Vale? Cuando podía hacer todo lo contrario. Podría ser el más rico de todos, ser el gran terrateniente y decir, si queréis algo, venid. Sí. Pero eso es pobre de espíritu. Hombre, el cambio de visión lo pueden dar estos chicos, los que se queden. El cambio lo pueden dar estos chicos. Porque a lo mejor esto que yo te he manifestado, ellos lo pueden dibujar de otra manera o hacer de otra manera. Entonces yo me amoldaré a lo que ellos piensen y cómo lo hagan. Es decir, y a mí, para mí es muy valioso el poder de ejecución, el poder de hacer las cosas. Si ellos deciden hacerlo de una forma diferente a como yo lo tengo en mi mente, pues yo aceptaré ese cambio. Siempre y cuando sea positivo socialmente, a nivel grupal. Siempre y cuando no se desreguen las cosas. ¿Qué es para ti una vida sostenible? Porque eso es realmente lo que estás buscando. Bueno, la palabra... ¿Y tú crees que cómo hacerlo sostenible? Un hábitat sostenible es un hábitat en el que podemos vivir todos. Y cuando digo todos no me refiero a personas. Me refiero a animales, me refiero a insectos, me refiero a pájaros. Todos. Eso es un hábitat sostenible. Y actualmente parece ser que no. Entonces, vamos a crearlo. Perdona que se quede. Eso es un hábitat sostenible. Lo que ocurre es que eso hay que mirarlo a lo largo de tiempo. Yo sé que esto es el germen y posiblemente muera yo y esto esté sin terminar. No pasa nada. Lo importante es el legado que yo he hecho. Sí. Vale. Y... ¿Cómo hacerlo sosteniblemente? ¿Cómo para que tú le pues me voy a ser un germen y... Con corazón. Oye, perdona. No, no, no. Se me ha venido todo abajo. Con corazón. Con mucho corazón. Con mucho sentimiento. Sí. Y mucha discusión. Sabes que todo lo que haces, todo lo que plantas tiene un propósito y un fin y un futuro. El que ha plantado este árbol lo hizo con corazón. Claro. Si yo, en vez de respetarlo y valorarlo como árbol o troncho, pues ya no es sostenible. Sí. Y para eso nosotros queremos crear un poquito el santuario como un lugar de escuela, de universidad, donde realmente manifestamos cómo engranamos nosotros dentro de un sistema. Sí. Y enseñamos o ayudamos a las personas a que los conozcan. Porque nosotros ya llevamos mucho tiempo en alimentación, sobre todo produciendo, y tenemos un manejo, ¿no? Sabemos un poco manejar las plagas, sabemos manejar las malas hierbas. O sea, tenemos conocimientos. Conocimiento para matar, ¿no? No, para matar no. Para matar las plagas. No, 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 no. No se trata de eso. No. Me has dicho antes que era sostenibilidad. Sí. Hay muchas formas de convivir todos juntos. Claro, sí. El problema de las plagas es el desequilibrio que hay. Es como aquí, si en vez de estar 500, si tuviésemos 10.000, somos una plaga. Entonces, lo que hay que hacer es no traer tantas personas. ¿No ves? Hoy estamos 500 y parece que no estamos tantos. No. Bueno, estamos 500 y pico. Y estamos 500 y pico. Sí, sí. Pero algunos están diciendo... Ya. Pero te imagínate que ahora traemos a los 500 aquí todos de vez. ¿Qué ocurriría? Plaga. Todo pisoteado, todo machacado, resto de comida... Entonces, se trata de diversificar. Es decir, la plaga es la ciudad donde está la ciudad, que se han hecho grandes edificios donde hay millones y millones de personas concentradas. Se han cargado las mejores huertas, se han cargado todos los recursos. Y ahora, ¿qué ocurre? Ahí dependencia. Y el territorio está todo abandonado. El campo, el medio rural, está todo abandonado. Hay que volver al campo. Hay que diversificar a la gente por el territorio. Lo mismo que está pasando aquí es a gran escala. A la gente de las ciudades hay que difuminarla por los territorios. En Cadesazo, en Ávila, en Segovia, en Madrid, en Galicia, donde sea. La gente tiene que estar viviendo en el campo. Y sobre todo, recibir todos los días el sol, el agua, la tierra, el aire. Conocerlo. ¿Cómo piensas este tipo de encuentro o esa estructura o esa forma de hacer como autogestión? Bueno, este tipo de encuentro, vuelvo a decirte, en esta confusión que hay hoy por la crisis, dónde voy, qué hago con mi vida, no sé qué hacer, no tengo dónde comer, hay una confusión, sobre todo esta gente joven. Está desorientada. Y cuando algo se desorienta, es como los pájaros. Cuando los pájaros hacen la inmigración y se desorientan, lo que hacen es ponerse en círculo. ¿Así? Siempre. ¿Vale? Entonces tiene que venir un pájaro que lo que hace es marcar la guía en el norte. Es como el rebaño. El rebaño cuando se pierde, por ejemplo, con las tormentas se desorienta, siempre están, hay siempre unos machos o unas cabras, unos cabríos que son los que abren nuevamente el inicio, le marcan en el norte, el camino a seguir. Entonces, yo todo esto lo están desorientados. Estos chicos necesitan orientación. Ya, pero no piensas, es que de eso se trata de autogestión, ¿no? Se trata de... Sí, pero si no sabes dónde ir y que tú... Se trata de con el tiempo y uno va a convencer a otro. Ay, pero es que... O sea, una cosa de consenso, una cosa de... Pero has mencionado, has mencionado una palabra que yo no quería mencionar. ¿Cuál? El tiempo. El tiempo. Es que tenemos poco tiempo. Es decir, la crisis la tenemos ya encima. O sea, no da tiempo a decir, bueno, pues ya lo haré. Ya lo haré. Poco a poco, ve junto con gente, hago la asamblea, me reúno... Pero es que la crisis ya viene tan deprisa para nosotros que en la cual tenemos que protegernos de la crisis. Sí, lo que pasa... Cuando digo crisis, me refiero a falta de alimentos, principalmente, y a falta de techo y cobijo. Y sobre todo, la crisis humanitaria. No caer en la piratería, el robo, la envidia, la guerra. Que es lo más fácil que podemos caer. Y si no queremos caer en la guerra, ya, si tenemos dos años, tres años para prepararnos y venir al campo y preparar nuestros campos y preparar nuestros semilleros y hacernos una casa y vivir con gente que no quiere guerra, vamos a hacerlo ya. Sí. Vamos a ponernos en marcha. Porque es que viene, es que viene, es como el tsunami, que este que vino, que viene, que viene, hay que protegerse, que nos viene. Ya, pero... es como lo que dices, ¿no? Si ponemos un modelo o una persona que hable de guía, entonces, en todos los lugares habrá diferentes guías. Sí. Ah, vale. Sí, pero los guías solamente son los que abren la puerta y después ya, ya no hacen otra función. O sea, yo lo que he hecho aquí es abrir la puerta en cada desazo. Claro. Ya no hago nada más. Ahora, el que quiera entrar, que entre. El que quiera habitar estos espacios, que los habite y que los viva y que los enriquezca con su energía, con su potencial, con su forma de pensar, a la manera. De eso se trata. Yo no tengo que hacer nada más. Yo no voy a estar ahí constantemente vigilando si esto se hace, está bien o está mal. No, no. Esa ya no es mi función. ¿Y tú crees que cómo funcionaría todo esto con respecto al habitante local? Estaba... Vamos a ver, el habitante local, generalmente, como tú bien dices, está envejecido. Son personas que su energía se está apagando. Sí. Entonces, esto es un revulsivo. Es un... Para el pueblo, esto es la energía que mueve todo, ¿no? Ajá. Es decir, estaba dormido y... ¡Despierta! Sí. El pueblo local ha abierto una posibilidad de vida. Es decir, nos hemos hecho viejos, tenemos dos opciones. Que nuestro pueblo muera, vayamos muriendo y el pueblo se quede como un pueblo fantasma o aceptamos que esta gente venga. Entonces, ahora se han dado cuenta que... Bueno, ¿por qué no? Si es que o morimos o viene gente nueva que no sabemos qué cara van a tener ni qué vestimenta ni qué peinado. Entonces, ahora se han dado cuenta que a pesar de las pintas que todos tenemos, nuestro aspecto físico, ¡hostias! Hay corazón. Entonces, hay una aceptación por parte del pueblo de estos grupos. O sea, la enseñanza que han cogido en este encuentro es que no tener miedo. abrir el corazón. Ven aquí, dame un abrazo, dame un beso. Es lo que está diciendo la gente del pueblo. Eso es lo que están pidiendo. Y además hay otra lección mayor a nivel espiritual que es que ellos se tienen que desapegar, no aferrarse a lo que tienen. Mi casa, mi pueblo, mi plaza, mi iglesia. No, no, no. Mi casa, la de todos, mi pueblo, el de todos, mi iglesia, la de todos, mi corral es el de todos, todo es de todos. Porque de otra forma tengo la opción, o me muero yo solo, solitario y triste, o me muero alegre, contento y rodeado de personas. Por eso, porque vemos que ya no podemos vender lo que producimos. Lo estamos tirando en los campos. Entonces yo, ¿para qué quiero? Cultivar tomates, trabajarlos, criarlos, siete, seis meses trabajando ahí para después cargarnos el camión, lo mandamos a Mercasaragoza, Mercamadrid, Mercam... Y no lo quieren. O si lo quieren a unos precios que no interesa. Entonces me estoy dando cuenta de que producir más, ¿no? No. Para ti puede ser complicado, pero es así. Es decir, yo no necesito ya tanta tierra porque todo lo que produzco no me lo quieren comprar. Hombre, es que soy yo, otro, otro, otro. Entonces, no lo es así. Y fíjate, sin embargo, hay millones de personas muriendo todos los días. Sí. Fíjate tú qué estupidez es el ser humano. Nosotros estamos tirando, este año no tenemos tomate, tenemos ahora a partir de ahora, pero dejamos casi un 30% de la producción en el campo, ahí pudriéndose en el suelo. Que después es materia orgánica, es estiércol, cuando se pudre, ¿no? Pero no lo cogemos porque ya no lo quieren. El mercado de consumo no lo quiere. ¿Y qué quieren? Ah, vale, los frutos de... En estos momentos, frutos de otros países, de otros países con economías mucho más baratas. Es decir, si aquí hay un salario medio, son 8 euros la hora de un trabajador, allí está un euro y pico. Explotación humana. Llámalo como quieras. Sí, 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 es total. Esto que ves aquí, estos invernaderos, esto es explotación humana. Aquí vienen, ahora van a venir en abril, a final de abril vendrán unas chiquitas, no sé si son rumanas, ucranianas, vienen como 80 chicas, todo chicas, que vienen con un contrato desde sus países a cultivar fresas ahí. Cultivan de abril a septiembre en plan robot, chin, 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 todo el día. Cultivan, 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 les pagan cuatro pesetitas a las chicas, las tienen ahí metidas como en un establo todas hacinadas, o sea que, mucho peor que esto. Se duchan... ¿Y quién lo hace? Pues una... Pues industria... Una empresa grande. Una empresa grande y compró esta tierra. Claro, trae a estas chicas, las explota y luego se las lleva a su país otra vez, cuando ya no tienen producción se las lleva. Entonces esto es lo que no queremos. Pero bueno, también está bien porque nos hace ver realmente quiénes somos. Porque si estas chicas vienen y se quieren quedar en el pueblo y trabajar y vivir y tener a sus maridos y sus hijos, me parecería estupendo. Pero es que ni siquiera se les da esa posibilidad. Sí, sí. No se les da esa posibilidad. Y sobre lo que has dicho que debería haber una persona que aquí ya... Yo creo que es una cosa un poco... No sé, como lo que pasa en... Puede mirar... Quizás... Yo creo que todas las cosas requieren tiempo, ¿no? Porque como por ejemplo la construcción de artes sanales que dura mucho, ¿no? Y luego se extiende como en España es así, en Italia es así, en Portugal es algo parecido. Y toda una población tan grande, una población mayor ha asumido este modelo, esta manera de construir. Yo creo que eso requiere como muchas opiniones, mucho tiempo, mucha gente que pueda expresar sus opiniones, su pensamiento y luego escucha y acepta lo que piensa otro y luego quizás mira ese... Es un proceso bastante lento como en todas las obras de artes sanales. ¿Entiendes? Un arquitecto como ya tiene una formación de arquitecto y luego diseña una cosa y después de cinco años habla otro arquitecto que diseña otro modelo y ahí compitiendo. En España hay un montón de arquitectos y entonces en arquitectura moderna se convierte en un montón de monstruos y diferentes ideologías y la gente se pierde más. Debería ser así, con la ley de la trascendencia del tiempo. Pero te he dicho que en estos momentos... No hay tiempo. No hay tiempo. Desgraciadamente, desgraciadamente para nosotros... Sí, muy mal, no, es que viene. Entonces lo que tenemos que hacer es, no digo escondernos y hacer así para protegernos, sino decir, ostras, ¿por qué es lo que nos viene? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Y qué para ti es el futuro? ¿Cuál has tenido el...? El futuro va a ser muy bonito. Sí. Va a ser muy bonito porque yo creo que el ser humano se caracteriza por su sabiduría. Somos seres inteligentes, saben. Y entonces hay que aventurarse, hay que ver antes de... Antes de andar hay que saber dónde echas el paso. Entonces si el futuro es este, si lo que nos viene es una crisis en la cual personas lo van a pasar muy mal, van a tener necesidades económicas, va a haber más necesidades afectivas de escucha, de amor, de cariño, de abrazo. Porque las personas cuando tienen deficiencias se viene la persona abajo. O sea, va a haber un momento más humano. Tenemos muchos lloros, tenemos muchos tránsitos, ahí es donde nos tenemos que apoyar. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer, todas estas personas con este sentido amoroso de fuego, de calor, de humanidad que tienen, empezar a prepararnos. Y a lo mejor incluso preparar aquí ese almacén, transformarlo en un espacio grande por si nos vienen mañana 100 personas a dormir que necesitan comer. Pues bueno, les echamos ahí las colchonetas y que se bajen a la huerta y que se cojan los tomates. Hoy hemos comido, mañana ya veremos. Esto va a ser así. Pero también trata de ser, por ejemplo, esa situación puede pasar en España. Hablo mundialmente, hablo mundialmente. No hablo de España, estoy hablando mundialmente. En Europa, vamos. No, no, no. Mundialmente, mundialmente. Es que esa crisis todavía no pasa en los lugares. Quizás hay gente, yo por ejemplo, en Taiwán no pasaría esto. Yo no, si fuese en Taiwán, si estuviera ahora mismo en Taiwán, no sé, es una cosa... Es mundial. Quizás es como... Sí, mundial. Pero hay que adelantar mucho la visión. Sí, pero lo que pasa es que hay países que lo están pasando peor que otros. Sí. Sí. Y además esto ya estaba escrito. Ancestralmente estaba escrito que en 2012 iba a ser un gran año de cambios. Y lo estamos viviendo. Va a ser un año de mucho cambio en todos los sentidos. En todos los sentidos va a ser un año de mucho cambio y lo estamos viendo. Llevamos cuatro meses en 2012 y si tú coges los medios de comunicación verás como todo se mueve tan rápido tan rápido desde las economías, desde las inseguridades, desde las guerras, las subidas de los petróleos, la falta de energías que existe hoy en día, me refiero a la electrificación, la devastación de los bosques, la quema de nuestro hábitat, la concentración de seres humanos buscando desesperadamente dónde agarrarse, qué hago con mi vida. Entonces, estamos viéndolo ya, vamos a prepararnos, vamos a ponernos en marcha. Ya sé que puede parecer catastrofista, lo puede parecer, pero yo no quiero que entremos en el caos, tenemos tiempo, poco, pero es suficiente para organizarnos y prepararnos. Es decir, tú qué haces cuando llueve o ves el nubarrón, pues coger un paraguas para protegerte, en este caso, que vemos que hay un nubarrón que nos puede afectar a todos, pues vamos a coger el paraguas, de momento es lo primero que nos puede proteger. Después ya veremos si corremos y vamos a la casa o vamos debajo de aquel porche. Pero de momento lo que tenemos es un nubarrón a nivel mundial que nos viene, que nos viene dado impuesto no por el sistema económico, sino por un sistema natural. Hemos producido muchos desequilibrios naturales, entre ellos lo que te he comentado, destruir los bosques y nos va a venir unas necesidades. La naturaleza nos está ordenando. Es decir, una de dos nos ha dicho o os ordenáis vosotros o os ordeno yo. Y como nosotros nos hemos ordenado porque tenemos muchos egos, la naturaleza nos va a venir y nos va a ordenar a todos. Nos va a poner a todos en nuestro lugar. Es decir, la tierra tiene unos recursos y son para todos. Y con lo que hay tenemos que distribuirlos. Casa, vivienda, ropa y territorio. Y ahí estamos. A ver cómo tenemos sitio para todos. Es complicado, parece muy complicado. No, no. Pero el suelo es huerta vieja, inicialmente. O sea, es como cuando uno va a pescar. Hay que poner una señal para que estos vengan. Entonces, la señal, yo aquí, si no hubiese habido una oferta de tierras, posiblemente esto no se hubiese realizado aquí. De qué forma yo, si me lo permites, les hago ver a estos chicos o les dicen por qué venir a Cadesaso si es tan feo, todo transformado, aquí no hay nada, por qué venir a Cadesaso. Si no les regalamos algo, les decimos que aquí hay posibilidad de vida o hay recursos no van a querer venir. Muy difícil, ¿tú crees? Yo creo igual, sí. No lo sé. El otro día hablaba con uno que quería mar. Yo es que necesito el mar. ¿Quería mar? Aquí no hay mar. Yo es que necesito las montañas. Aquí no hay montañas. Ay, es que tanta luz. Es que tanta luz. Es muy difícil encontrar un huerto que hay agua por todo. Pero tanta luz. Este sol me molesta. Y otros, cuando hace mucho viento, hay un montón. Claro, como no hay árboles que paran en el viento, cuando hace viento es muy molesto. Entonces arrastra todas las tierras, te viene en la cara, es muy molesto. Como no hay árboles, todo el sol la plana. Como no hay montañas, todo el sol la plana. O sea... Hombre, aquí es de 100 puntos de vista es un lugar genial. Es que llega la carretera, hay agua para rehabilitar una zona como inicio y está genial. Bueno, lo que veis... Además, el pueblo está encantado. Además, seca el pueblo al bar, encima. Pero vamos, principalmente lo que hemos hecho, aparte de pasarnoslo bien y estar todos juntos y querernos mucho, es poner en marcha la rueda. Vale. Entre todos, aunque nos vayamos, ya por inercia, la misma fuerza que hemos dejado, nuestra energía, lo que va a hacer es que Cadesaso de una forma u otra empiece a funcionar. Que a lo mejor no hay ninguno de los que estamos aquí, pero puede haber otras personas. Que serán, no sé si serán enredados o serán de otros movimientos o vendrán porque escucharon que aquí había un programa y se marcharon. O sea, Cadesaso ya está, ya está, ya está marcado. Ahora hay que ir a otro lugar, por eso se hacen estos encuentros, a marcar otro, otro lugar. Focalizarlo por todo el mapa de España a otro lugar. para los enredados. No, otro lugar, la misma energía que hemos puesto aquí que hemos dado en movimiento para que no se nos cuaje, ir a otros pueblos y hacer lo mismo. Y ir a otros pueblos y entonces lo que vamos haciendo es distribuir personas por todo el territorio. Entonces, esa es la misión de Rurales Enredados, poner energía y darle vida a los pueblos. Y cuantos más seamos, mejor, porque cuesta menos. Es decir, cuando sumamos la fuerza es más fácil hacer las cosas. Ese es el propósito de los rurales enredados. Gracias. 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 Gracias.